Genial. Esto es genial. El rey Arturo era real. Los caballeros de la mesa redonda existieron y tenemos delante de nosotros a Excalibur. Esos pelmazos de Oxford les va a dar un ataque cuando se enteren. Es más que eso, Alistair. Lo que Arturo llamaba Excalibur es un potente artefacto que era anterior a él en varios milenios. Sigue hecha pedazos. ¿Quién ha traído el pegamento? Mientras estaba en Ghana te pedí que buscaras la llave de Galalí. Deduzco que no hubo suerte. No estaba en la colección de su padre. Ni en sus archivos. Tampoco estaba en Ghana. O Ruth Lang estaba... ¿Qué es esto? Te he visto antes, ¿verdad? Un momento. Un parecido asombroso, ¿no crees? El colgante era un regalo de su padre. Hasta ahora no sabía de dónde lo había sacado. ¿Dónde está ahora? En el Himalaya. Mi madre lo llevaba cuando... Zip, Alistair, me voy a Nepal. Haced los preparativos habituales. Nosotros nos encargamos. Venga, tío. No quiero hacer conjeturas, Ladycroft. Pero esperaba que no intentara usar la espada después de lo que le ocurrió a su madre. Ella sacó la espada. Y eso fue lo que la mató. No tengo intención de hacer lo mismo. Si mi padre hubiera sabido esto, se esforzó tanto. Y lo odiaron por ello. Nadie lo odiaba a Lara. Tampoco lo amaban. Destruyeron su reputación. En esa cumbre tenemos que recuperar una cosa más.